Damas y caballeros, mañana fecha FIFA y mi selección, la del Tata Martino, con equipo, yo diría un equipazo en la cancha de San Antonio, del Alamodón, que está en pésimas condiciones, by the way, va a enfrentar a la selección original de Tata por nacimiento, que es Argentina, con algún equipo, digamos, una selección de jóvenes, con muy pocos jugadores de experiencia, Copán, bajo tu punto de vista, ¿qué crees que vaya a pasar en el partido mañana? Pues yo creo que mañana, caso digamos que casi nunca sucede, México es el gran favorito, es el favorito frente a este equipo argentino, que si bien tiene muchos jugadores que militan en Europa, no están los grandes nombres, no están las grandes figuras, México sí va con todo, creo que se está bien, así debe de ser, así debe de ser, cada vez que juega la selección, son pocas las fechas FIFA que hay en el año, cada vez que juegan tienen que ir los mejores. Toda la carne al asador de parte del equipo mexicano. Ahí lo que le puede perjudicar a México, perdón, es la cancha, los dos equipos se quejaron. Vamos a ver qué dice Casiro con todo el reporte desde San Antonio, adelante. Karim, Copán, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto desde el Alamodoma, acá en San Antonio, donde México y Argentina han cerrado preparación. Las dos selecciones en recambio generacional, quizá el Tata Martino afinando y tiene en estos momentos a mejores jugadores, pero al final Argentina, siempre es Argentina. ¿Qué piensan los técnicos? ¿Qué piensa el Tata Martino? ¿Qué tan lejos está México de la Argentina? Vamos a escucharlo mientras que Scaloni habla acerca del cambio de estos nueve meses que tiene al mando el Tata Martino de la selección mexicana. El hecho de que haya un partido de fútbol donde jueguen dos países no tiene en juego la nacionalidad, con lo cual trabajo en México, intento hacerlo mejor para México y en todo caso si represento a la Argentina es a través de mi trabajo, de seriedad, de honestidad y sobre todo cuando uno trabaja en el exterior, esa es la mejor forma de representar al país. Bueno, yo fui compañero de Martino en Neuls, no sé si alguno lo sabe. Cuando yo debuté en Neuls de Rosario, él estaba en el... Y para nosotros era, bueno, para mí en ese caso que había nacido en Neuls, era el ídolo del club y es una referencia importante, tiene una idea de juego muy clara y es muy importante jugar contra, no solo con el Tata, sino contra esta selección de México que yo creo, creo y estoy totalmente seguro que va a ser un equipo muy difícil para cualquier selección del mundo. Les puedo dar un once probable de México con Guillermo Ochoa en la puerta, Araujo y Salcedo en la central, Gallardo y Layún por los costados, mientras que la recuperación Nexon Álvarez, H.H. y Jonathan Dos Santos, al frente Raúl Jiménez, Irving Lozano y Uriel Antuna. Así que estos son los jugadores que estaría eligiendo el Tata Martino para el juego ante Argentina. Regreso con ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias, Casiro. Gracias, Casiro. Fuerte abrazo de vuelta a ti a San Antonio, que por cierto, esa ciudad me encanta, brother, ahí el Riverwalk de San Antonio. Tengo una pregunta para ti, Copán, yo creo que esta selección por encima, hombre por hombre, es mejor que incluso que la de Argentina y mira que casi yo nunca, o creo que nunca en la vida, había visto a una selección mexicana más fuerte que la de Argentina para un partido amistoso, de competencia, lo que tú quieras. Y ahora es la excepción, yo creo que México va como amplio favorito. Sí, 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 totalmente. Además tiene varios lesionados también en Argentina, obviamente el caso de los que no fueron convocados, pero Lo Celso tuvo que regresarse, era uno de los jugadores que podía ser titular. Hay que ver si juega Dybala también. Lo que dice, obviamente también Casiro, siempre es Argentina, es muy complicado, no le va a ser fácil a México, pero en cuanto a nombres y en cuanto a experiencia de sus jugadores y el momento de sus jugadores, creo que hoy esta selección está por encima. Sí, tendría que aprovechar México un poquito esos jugadores de experiencia que bien mencionas, o sea, está un Héctor Herrera, Edson Álvarez. Ahí quiero ver si juega Antuna, si juega el Tecatito. Hay duda. Tengo mi duda. Podría empezar Antuna, porque el Tecatito jugó todo el partido, casi todo el partido de la anterior fecha, a lo mejor le dan más minutos a Antuna y de recambio, como un... Pero el Chucky Lozano con Jiménez arriba sería también espectacular. Y aparte, el aporte de Antuna, si juega Antuna mañana, es un gran aporte y va a dejar seguramente muchos espacios. La defensa está buena con Gallardo y la Jun, en las laterales, Memo Ochoa en la portería. La verdad es un equipo muy sólido, el de México. Es más, si hubiera un Mundial el próximo año, o este mismo año hubiera sido, estaría una gran selección la de México, por el gran entrenador que tienen, que es Gerardo Tata Martínez. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.